Pre-identificar la sensibilidad poblacional a recibir la vacuna y también los retos que enfrentaría la población para ir a los puestos de vacunación y para actualizar los datos de sitio de residencia y condición vital de las personas. Para eso se hicieron las encuestas. Y tenemos entre un 22 a 25 por ciento de personas que de inicio no están entusiasmadas en querer se vacunar. Entonces, cierro con un llamado en general a la población a que facilite información a sus conocidas, conocidos, no solamente familiares, sino conocidos, que sea basada en información verídica, verificable, de preferencia de fuentes sólidas, científicas, técnicas, para ayudar a que exista entusiasmo por vacunarse. Y a ustedes, con todo respeto, como comunicadoras y comunicadores, pero también a sus editores y editoras, por cierto, porque sé que muchas veces lo que termina plasmado en un medio no depende de ustedes, sino de las líneas editoriales. Ojalá exista una conciencia básica de la responsabilidad social, que en todos los medios, independientemente de la línea política o editorial que se tenga, existe el sentido de que entre más unidas y unidos estemos, mejor nos va a ir absolutamente a todas las personas de este país y potencialmente del mundo. Entonces, mantener un discurso constante, verificado, técnico, creíble, documentado, que le facilite a las personas compenetrarse con la importancia de la vacunación contra COVID-19. Muchas gracias.